Hola chicos Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy os voy a enseñar Cómo dibujar manitas Si, hoy tenemos un pedazo de tutorial El tutorial definitivo sobre Cómo dibujar manos, vale, porque yo sé que dibujar manos Es muy difícil, siempre ha sido muy difícil Y es una de las cosas más difíciles de dibujar en el mundo Mundial, y por qué es esto, pues porque Tienen demasiadas, demasiada información Demasiados dedos, demasiados pliegues, demasiadas articulaciones Demasiado de todo Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo dibujar Una mano de manera sencilla, os voy a demostrar Que una mano no es tan complicada, a pesar de que Tenga tantas cositas, que si entiendes bien Lo que es el mecanismo de una mano, cómo funciona Las formas que tiene, las formas básicas y la estructura De la mano, es muy fácil dibujar manos Lo primero, como en todos los tutoriales que he hecho Hasta ahora, os voy a explicar un poquito de la Anatomía de la zona que vamos a dibujar En este caso, las manos, vale, porque El dibujo, al final es entendimiento, si tú entiendes Lo que estás dibujando, es mucho más sencillo Dibujar lo que sea, y después de ver Un poquito de anatomía y la estructura básica de una mano Vamos a pasar a la parte de verdad, ¿no? A la parte de dibujar manos en distintas poses Tips para dibujar manos En todo tipo de poses y posturas Y además lo vamos a hacer en tradicional, con papel y lápiz Así que nada, vamos a empezar Vale, pues lo primero que vamos a ver es un poco la estructura Ósea de la mano, ¿vale? La estructura interna a nivel de huesos Como veis, tenemos a la izquierda una foto de mi mano Como referencia, y a la derecha una Radiografía de alguien que no sé quién es Porque la he cogido de internet Así que gracias, señor anónimo, por tu aportación a este vídeo Vale, yo todas las manos empiezo dibujándolas por la zona del antebrazo ¿Vale? Y en la zona del antebrazo, ¿qué tenemos? Pues básicamente el cúbito y el radio Que son los dos huesos que llegan desde el antebrazo hasta la muñeca Se insertan en la muñeca, ¿vale? En la muñeca, ¿qué es lo que tenemos? Un puñado de huesos Que no nos interesan a nivel técnico No nos interesa el nombre, no nos interesa nada más Solamente nos interesa que la muñeca puede girar hacia todas partes gracias a esos huesos A partir de esos huesos aparecen los metacarpianos, ¿vale? Que van a estar en lo que sería la zona de la palma de la mano Y los metacarpianos se van a unir a las falanges Cada dedo va a tener tres falanges, ¿vale? Va a estar dividido en tres falanges Lo que nos va a dar dos zonas de pliegues Menos el pulgar, ¿vale? Parte importante, el pulgar solamente tiene dos falanges Con lo cual va a tener solamente un pliegue ¿Y para qué nos sirve conocer la estructura ósea? Si yo lo que quiero dibujar es la parte de fuera Pues porque todo lo que está en la estructura ósea Se va a reflejar a nivel externo en lo que vamos a dibujar En lo que vamos a ver en la mano por fuera, ¿no? Toda la zona de inserciones entre los dedos, por ejemplo Entre cada hueso va a darnos pie a una articulación, ¿vale? Van a formarse articulaciones que en la mano luego se van a ver reflejadas En forma de arruguitas A lo mejor la zona de los pliegues en los dedos En la zona de las articulaciones en los dedos Van a ser más anchas en algunas determinadas zonas La zona de los nudillos, donde se insertan los metacarpianos en las falanges Nos va a dar también, pues eso Que se vea la zona de los nudillos Que por esta zona además va a pasar un tendon por encima del hueso El hueso va a empujar la piel hacia afuera Y va a empujar un tendon que también va a dar señales En la parte externa de la mano Aparte de venas y todo eso que vamos a tener por ahí Pero que eso de momento no lo vamos a dibujar Porque vamos a ir poquito a poco Esto a nivel de estructura ósea, ¿vale? A nivel de estructura muscular, articular y demás Veréis que todo lo que no es estructura ósea en la mano Vamos a tener un montón de huecos entre los huesos En la parte de adelante y en la parte de detrás Vamos a tener distintas cosas también Y todo eso va a estar relleno de músculos De tendones, de ligamentos, de todo, ¿vale? Fijaros que los dedos, por ejemplo Esto es importante, los dedos van a estar unidos por tendones A los músculos del antebrazo Y los músculos del antebrazo van a tirar De los tendones que van hasta los dedos Para que estos se puedan plegar y se puedan doblar Y se puedan, pues, articularse y moverse, vaya Todos estos tendones que bajan hacia el antebrazo En la zona de la muñeca van a darnos unas ciertas señales Y unas ciertas marcas Que a la hora de dibujar también nos van a influir, ¿vale? Y que seguramente dibujemos más adelante Y luego otras cosas importantes Es que, por ejemplo, la palma de la mano Siempre va a ser más carnosa Porque va a tener más musculatura, ¿vale? Y más carnosidades Y sin embargo, la parte del dorso Va a tener los huesos más cercanos a la parte externa A pesar de tener también tendones Que nos van a permitir mover los dedos Y algo de musculatura y demás La parte de fuera va a tener los huesos más cercanos a la superficie Y entonces va a ser una zona más dura Todo esto de durezas y blandezas Se va a ver reflejado luego en el dibujo Según a qué detalle queramos llegar Todo eso influiría en el tipo de línea que utilizaríamos En el tipo de sombreado Y en una serie de cosas Que en este vídeo no vamos a ver Pero que está bien que sepáis Vale, pues vamos a dibujar Existen como 100.000 métodos para hacer una mano Hay quien dibuja un palito, un círculo Y luego va sacando palitos con puntitos Para marcar las articulaciones Hasta donde llega cada falange Y todo eso A mí estos métodos personalmente no me gustan No me gustan porque me parecen poco intuitivos ¿Qué ancho tiene el antebrazo? ¿Qué forma tiene la mano? ¿Qué ancho tienen los dedos? No sé, me parece que no tiene mucho sentido También hay gente que hace como churretes Hace un cuadrado aquí Y luego saca palos O no sé A mí todos estos métodos A mí personalmente no me gustan Yo os voy a enseñar el método que he encontrado Y además os voy a explicar un poquito Las proporciones que tiene una mano Para que podáis entenderlo Y aplicarle el método que más os guste Y que más cómodos os sintáis con él Yo siempre comienzo dibujando el antebrazo Lo que sería el ancho del antebrazo Saco la unión del antebrazo con la mano Que va a ir ligeramente diagonal Muy poquito inclinado Pero un poquito inclinado siempre Voy a tirar una línea que va a ir En dirección hacia el meñique Que va a ir casi continuando Con la dirección del antebrazo Prácticamente continuando con esta dirección Luego voy a tirar una diagonal Para la inclinación de los dedos Voy a sacar el pulgar un poquito Y voy a unir aquí Hasta donde iría lo que viene siendo Pues el índice Eso es Entonces una vez tengo esta forma Que no se sabe muy bien lo que es Lo que hago es calcular Que más o menos El ancho y el alto Sean aproximadamente el mismo ¿Vale? Que sean más o menos La misma distancia La misma medida Y esto va a ser muy importante Esta medida Porque también la vamos a utilizar Arriba Para sacar La altura del dedo corazón Del dedo medio ¿Vale? Que va a ser la altura De la mano La altura de la altura de la mano Quitándole un pelín ¿Vale? Yo siempre lo calculo así Es como la altura de la mano Menos un poquito Una vez tenemos la medida Más o menos Vamos a sacar Lo que sería la forma Que van a tener los dedos ¿Vale? El espacio que van a ocupar Ni siquiera la forma del dedo O el ancho del dedo O los churretes de los dedos O lo que sea No La forma que va a ocupar Y de aquí voy a sacar Una diagonal Para calcular Dónde iría el pulgar Y de ahí sacaría Pues La primera falange del pulgar Y la segunda ¿Vale? Aquí estaría mi pulgar ¡Ping! Más o menos Y voy a sacar Los anchos El ancho de los dedos ¿Vale? Que el ancho de los dedos Lo saco Pues a ojo Prácticamente Saco ahí anchos Y cuando veo que funcionan Pues digo Venga Pues para adelante Marco Dónde irían Los pliegues de los dedos ¿Vale? Divido esta zona En tres En tres partes Prácticamente Pues iguales Vaya Y a partir de ahí Iría dibujando Pues churretes Para cada parte De los dedos ¿Sí? Porque luego Al dibujar churretes Luego voy a saber Dónde van los pliegues Y dónde va cada cosa Y pues me va a ser Mucho más fácil Dibujarlo luego Una vez tenemos esta forma Ya simplemente Pues dibujaría un poquito Los pliegues Que va a tener la mano Los pliegues principales Podría dibujar un poquito más La M esa de la mano Y tal Le marcaría también Los tendones Que dijimos antes En la parte de anatomía Que van a aparecer En la zona de la muñeca Y nada Y nada Una vez tenemos ya montada La estructura básica De nuestra mano Pues la miramos Y fijamos con un ojo Muy crítico Para ver si hay alguna cosa Que creamos que está mal A nivel visual Que digamos No, esto no me convence Y pues corregimos Ciertas cosas Por ejemplo Yo voy a corregir aquí Voy a corregir el pulgar Que ha quedado un poco Queda un poco raro El tamaño La proporción ¿Vale? No me estoy fijando tampoco Mucho en la forma Me fijo más En lo que es la proporción Ahora mismo Y bueno Yo diría que más o menos La proporción De esta mano Estaría Aproximadamente A partir de aquí Ya podríamos empezar a trabajar Podríamos bajarle la opacidad A esta capa Y empezar a trabajarlo A línea negra Y bueno Pues os voy a poner un ejemplo Que hice ayer Precisamente Para que veáis Como lo trabajo a línea Por encima del boceto Y para que veáis un poquito Como sería el resultado Y como una vez teniendo La estructura básica en mente Y la estructura básica Dibujada en este caso Pues ya trabajar por encima La línea Es muy fácil Y hacer un dibujo de una mano Pues es muy sencillo Porque es simplemente Seguir esa estructura Y una vez tienes la estructura básica Bien montada El resto es pan comido Y nada Pues eso Quedaría una cosa así Ahora que tenemos claro Más o menos Cuál es la estructura base De una mano Cómo dibujar una mano En la pose más Normal Y totalmente aburrida Del universo mundial Vamos a pasar a dibujar manos En poses más locas En poses más expresivas Y voy a daros unos tips To guapos Para que podáis dibujar manos En cualquier pose Vale Pues vamos a dibujar Porque a dibujar Se aprende dibujando Sí Está claro que también hay que estudiar Hay que aprender teoría Pero luego hay que aplicarla Porque por mucha teoría Que tengas en la cabeza Si luego no la aplicas Pues como si no la supieses Vaya Voy a empezar dibujando Algunas estructuras básicas De las manos Porque en ese momento Pues estaba recordando Un poco Cómo hacía yo las manos Estaba probando Las distintas estructuras que había Y bueno Además está muy bien Calentar un poquito la mano Antes de ponerse a dibujar A fuego Vale Entonces una vez Hemos calentado Vamos a ponernos ahora sí A fuego con las distintas poses Vale La primera pose la hice muy rápido Y apenas me centré En lo que sería la estructura Pero como veis Pues más o menos Sí que voy haciendo Las estructuras base De cada parte Vale Hago pues lo de siempre Lo mismo que antes Un churrete para el brazo Una especie de forma Cuadradilla extraña Para la palma de la mano Y luego voy tirando Churretes para los dedos En esta ocasión Las medidas de los dedos No las he tomado Como normalmente Que es tirando líneas Entre dedo y dedo Para calcular las distancias Lo veremos más adelante Pero aquí en esta en concreto Pues me lo he inventado Y oye pues Más o menos Como era la primera La he dejado así Y vamos a tirar para adelante Que eso también es algo Que hay que saber Tirar para adelante En la siguiente Sí que me voy a centrar más En lo que serían Las estructuras básicas De cada parte Y las estructuras generales Y como veis Pues hago lo mismo Churrete para el brazo Una especie de cuadrado Para la mano Porque esta pose Es bastante cuadrada La mano Y luego tiro una especie De rectángulo Donde van a entrar Las falanges de los dedos Que están ahí cerrados Para el pulgar Pues no me complico mucho Tiro churrete para aquí Churrete para allá A base de cuadraditos De rectángulos O de triángulos Siempre tratad De simplificarlo todo Con cuadrados Y triángulos Podéis construir Un edificio Una persona Un coche Lo que os dé la gana Y bueno En esta pose en concreto Fijaros que también Voy a marcar bastante Lo que serían Los tendones De la muñeca Porque al ser una pose cerrada Los tendones se tensan Y tienden a marcarse más ¿Vale? Y en esta mano Me he centrado bastante En luego trabajar La línea de fuera Pero es algo que no interesa ¿Vale? Es algo que por mi parte Está mal hecho Porque en estos dibujos Lo que interesa Es la estructura ¿No? Conseguir unas proporciones Y una estructura Que tenga coherencia Y que parezca una mano Más que nada Así que eso mal por mi parte Vosotros no perdáis el tiempo Haciendo eso Porque al final Es una pérdida de tiempo Si lo que estás trabajando Es la estructura Pues trabaja la estructura Y olvídate del resultado bonito Tal Que tenga sentido Y que estés aprendiendo Más que otra cosa En esta nueva mano Que vamos a dibujar Vamos a trabajar En vez de con un cuadrado Para la palma de la mano Vamos a trabajar Con una especie De triángulo extraño ¿Vale? Como veis Al estar la mano de perfil Todas estas estructuras Que hayamos estudiado hasta ahora Pues cambian Y entonces vamos a trabajar Pues como podamos Como tenemos la referencia Pues vamos a trabajar Así Con un triángulo por allí Y luego tirando los churretes Para los dedos Calculo la longitud del índice A partir de la longitud De la zona de la palma Y a partir del índice Voy tirando líneas Para sacar los siguientes dedos ¿No? De la punta del índice Tiro una línea diagonal Para calcular hasta donde iría El dedo corazón Del otro tiro otra diagonal Para ver hasta donde iría el siguiente Y así voy sacando medidas ¿Vale? Al final Para todas las estructuras La cosa es ir sacando medidas Hacer churretes Hacer formas básicas Tirar líneas Y demás Todos los trabajos que hago así Para estudios Para estudiar anatomía Para estudiar lo que sea Siempre parto de referencias ¿Vale? Luego cuando conoces ya La anatomía y demás Pues puedes inventarte Tú las poses Inventarte Todas las proporciones Modificarlas a tu gusto Y demás Pero a la hora de estudiar Trabajad siempre con referencias Y si queréis dibujar una mano Y no os sale La mano de cabeza Utilizad referencias Vosotros tenéis mano Vosotros tenéis un móvil Pues poner la mano En la pose que queráis Y haceros una foto con el móvil Y coged esa referencia Y la dibujáis Y la estudiáis Cómo funciona esa pose En la forma que tú quieres Y luego pues haces tu versión Si es una cosa más estilo cartoon O si es algo más realista Pues directamente coges la foto Y tratas de reflejar la foto En tu dibujo Si tienes un elemento Que puedes utilizar ¿Por qué no vas a utilizarlo? Vamos a ver Y lo mismo Cuando queráis dibujar una cara O una pose de cuerpo O un lo que sea Vosotros tenéis un cuerpo Pues trabajad esa pose Poneros esa pose Hacedos una foto en esa pose Y a partir de esa foto De referencia Tomad referencias A partir de esa referencia Pues lo vais trabajando Bueno yo os voy contando cosas Y mientras tanto vais viendo el vídeo Y vais viendo cómo trabajo yo Las manos y demás ¿Vale? Como veréis Hay muchas veces que me pongo A trabajar la línea y demás Como dije antes Y eso no es lo que hay que hacer Centraros en la estructura Y trabajad la estructura Y aprended lo que queréis En estos dibujos Que es aprender La estructura de la mano Las proporciones Y las formas No una línea perfecta Ni nada de eso También quería comentaros Que las manos Pueden ser muy diferentes Y que también hay diferencias Entre manos de hombre Y manos de mujer Las manos de hombre Siempre suelen ser Como más vastas Más robustas Y más Con las cosas más marcadas Y más así Y las manos de mujer Suelen ser como más finas Más delicadas Y así Pero además No nos va a influir Únicamente la anatomía de la mano A la hora de dibujarla Sino la pose ¿Vale? La pose Si dibujamos una mano Para un personaje La pose va a influir muchísimo En qué nos va a transmitir Ese personaje O qué nos va a transmitir Una persona con sus manos ¿Vale? No es lo mismo Un puño cerrado Que indica a lo mejor Más fuerza Más robustez Más lo que sea Que una mano en una pose Más suelta O más delicada O una mano más caída Que indica más debilidad O sea Una mano habla muchísimo De un personaje De una persona Y de todo Entonces Esto también es algo Que podéis estudiar Para aplicarlo Cuando vayáis a trabajar Con un personaje O con un retrato Si aparecen manos Y demás Que las manos Hablan por sí solas Igual que todo el lenguaje corporal Y demás Pero las manos Es que son tan expresivas Que es que lo dicen todo Macho Y nada Os invito a que practiquéis Con todo tipo de poses de manos ¿Vale? Si buscáis en internet Manos Os van a salir Cien mil manos Si buscáis poses de manos O referencias de manos Os van a salir Cien mil fotos De manos En distintas posiciones Y demás Cuantas más posiciones practiquéis Mejor va a ser para vosotros Porque más vais a aprender ¿Vale? Es una putada Cuando estás haciendo una ilustración Y de repente Llegas Y tienes que dibujar una mano Y llevas haciendo la ilustración Cuarenta minutos Y llegas a la mano Y te tiras siete horas Dibujando una mano ¿Eso por qué es? Porque a la gente Le da pereza Ponerse a dibujar manos Pero si te pones a dibujar manos Ahora Y te pones a practicar Concretamente A dibujar manos Luego cuando llegue ese momento En el que tienes que dibujar Una ilustración Y tienes que dibujarle La mano al personaje De la ilustración No vas a perder el tiempo Sino que vas a coger Y vas a tirar de uno Y vas a decir Ah vale vale Pues esta mano tiene que ser así Esto va a ir aquí Voy a dibujar esta mano De esta pose Y va a ser así Y vas a coger Y vas a hacerte una mano En cinco minutos Y vas a decir Soy el puto amo Y vas a terminar la ilustración En un pliki Y sin desesperarte Y feliz y contento Así que Os invito a que practiquéis Todo tipo de manos En todas las poses más raras Que se os ocurra Porque eso os va a dar Un bagaje Que lo vais a agradecer mogollón Cuando vayáis haciendo Ilustraciones futuras Y nada Poco más que deciros Yo he cogido poses Totalmente al azar Para practicar Y es lo que os recomiendo Que miréis poses Cuanto más perspectivas locas Mejor Y nada Pues eso sería todo Hasta aquí Mis bocetillos de manos Pues nada chicos Hasta aquí Este pequeño tutorial De manos Este pequeño tutorial Definitivo Espero que hayáis aprendido Un montón Y no os vayáis Porque ahora viene La parte buena Vale Porque a dibujar Se aprende dibujando Así que quiero que practiquéis Quiero que todos estos conocimientos Que os he transmitido En este vídeo Quiero que los plasméis Y que practiquéis Quiero que dibujéis manos Y que todos los dibujos Que hagáis de manos Quiero que me los enviéis Por Instagram Los podéis subir a Instagram Stories Así además los ve gente Que también está bien Que os vea gente Me podéis mencionar O me decís He subido esto O tal Lo que sea Y los que más molen Los subiré yo A mi Instagram Stories Y seguramente también Los voy a enseñar En próximos vídeos Del canal En Youtube Y además Entre todos los que participéis Y todos los que enviéis Vuestros dibujitos Voy a sortear un pack De tres prints Prints de mis ilustraciones Evidentemente Porque no voy a ponerme A sortear prints De otra gente Porque qué sentido tiene Y nada Ya diré el ganador En próximos vídeos En el siguiente En el de después Posiblemente Dentro de dos semanas Lo iremos viendo Y lo iré avisando De todas maneras Por Instagram Así que nada Si has aprendido un montón Con este vídeo Ya has aprendido A dibujar manos Como un profesional Compártelo con todos tus amigos Que ya sabes lo que dicen Compartir es vivir Para que ellos tampoco tengan Que dibujar más personajes Con las manos en la espalda O con las manos Detrás de la cabeza Porque yo sé que tú también Tienes amigos que hacen eso Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Que seáis felices chicos Un besazo Mua Mua Pru ¡Gracias por ver!